...globos, yo, mi trabajo se ve perjudicado, así que invito a la gente si quiere colaborar conmigo también puede hacerlo. Yo trabajo con los globitos acá hace más de 19 años, vivo de la venta y de la colaboración de la gente. Y gracias a Macri, cada vez que hay campaña, regala un globo nuestra venta abajo. Así que la invito a la gente, y lo invito a Macri, a la gente de Macri, si quieren ir al hospital de línea J. Avilela, al hospital de línea Zona Norte, al hogar de huésfano, a regalar lobos que los chicos necesitan realmente, una alegría, necesitan un regalo, los invito cuando quieran, pueden ir a acompañarme, yo los acompaño si quieren. En el hospital de línea hay chicos que necesitan también una alegría, se pueden acercar y regalar un lobito allá sin perjudicar a nadie. Gracias, gracias Macri, yo te voté lamentablemente y no me da vergüenza decirlo. Yo pensé que el cambio era positivo, la verdad que cada vez peor vamos. Gente desocupada, gente sin trabajo, aumentan los servicios y encima, yo que vivo de los lobos no puedo vender porque vos regalás lobos. Gracias Macri, gracias. Ese era el cambio para atrás. Gracias. Gracias.